La Alcaldía de Montería ajustó la medida del pico y cédula que ahora regirá con solo dos dígitos por día a partir del próximo lunes 13 de julio. La reducción de dígitos tiene que ver con una estrategia de la administración local para controlar el avance del COVID-19 en la ciudad. Por ello, el pico y cédula quedó establecido de la siguiente manera. El lunes 13 de julio, en el horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, podrán salir las cédulas terminadas en 1 y 2. El martes 14 de julio, las cédulas terminadas en 3 y 4. El miércoles 15, las terminadas en 5 y 6. El jueves 16, las cédulas que culminan en 7 y 8. Y el viernes 17 de julio, las cédulas terminadas en 9 y 0. El horario para la salida de los dígitos habilitados por jornada va de 8 de la mañana a 5 de la tarde. En la semana del 21 al 24 de julio, la Alcaldía habilitó más dígitos. Es así que el martes 21 de julio, podrán salir las cédulas terminadas en 1, 2 y 3. Mientras que el miércoles 22 de julio, las terminadas en 4 y 5. Siguiendo la secuencia, el jueves 23 de julio, podrán adquirir productos cuyas personas tengan cédulas terminadas en 6, 7 y 8. Y el viernes 24, las terminadas en 9 y 0. Todo esto en el horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Cabe señalar que el viernes 10 de julio, desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana del lunes 13 de julio, rige un toque de queda y una ley seca en el municipio. Igualmente, las medidas de toque y queda y ley seca, cobijan el viernes 17 de julio, desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana del martes 21. Es decir, los fines de semana no habrá habilitación de pico y cédula. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!